El presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció este miércoles que acordó con el jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, que se deberá llegar a un acuerdo de paz a más tardar en seis meses. El comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Santos prevé la forma en que se aplicará la justicia una vez concluido el conflicto armado de medio siglo. En este sentido, acordaron que el Estado otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos, pero excluyendo los delitos de lesa humanidad como el genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado y violencia sexual, entre otras. La jurisdicción especial contará con salas de justicia y un tribunal para la paz. Este fue el primer encuentro frente a frente entre el presidente Santos y el jefe de las FARC. Gracias.